Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Le aviso a todos los diputados que quedan solamente dos oradores de tres minutos y se va a pasar a votar. Adelante, diputada. Gracias, señor Presidente. Bueno, quiero adelantar que nuestro acompañamiento a esta ley es el acompañamiento del colectivo de trabajadoras y trabajadores de la fonaudiología que hace años reclama un marco legal adecuado para su ejercicio profesional, en particular en numerosas provincias donde el agujero legal impone trabas y obstáculos para su trabajo diario. Quiero alertar, no obstante, que aún con la aprobación de la ley estamos lejos de dar una cabal respuesta al amplio universo de demandas y necesidades de este sector de trabajadoras y trabajadores y profesionales de la salud, donde reina la precarización laboral. Y esto me parece importante, por eso quiero señalar algunos límites que por mención u omisión la ley que vamos a votar tiene. En primer lugar, entendemos que para garantizar verdaderamente la práctica de las especialidades se deberían establecer a nivel nacional las residencias pagas y con garantías laborales dentro del ámbito público y privado, así también como impulsar el trabajo de investigación dentro de las universidades públicas destinando partidas presupuestarias para el desarrollo de investigaciones en el área dentro del CONICET. Este punto es muy importante porque la especialidad no puede depender del trabajo ad honorem o becario, incluso a costa de depender del negocio de los posgrados pagos, que es una cuestión muy habitual en este tipo de actividades profesionales. Es el Estado que tiene que garantizar la formación de las especialidades en cada una de las áreas. Por otro lado, no encontramos cuál es el fundamento para incorporar al texto de la ley la objeción de conciencia, que es tan conocida en el movimiento de mujeres y disidencias. Está en el inciso B del artículo 14, donde se habilita que las convicciones religiosas den lugar al rechazo de realizar alguna práctica. Esto lo critico, por supuesto, desde el más firme compromiso de la separación de la Iglesia del Estado y entendemos que no tiene por qué estar aquí. También no vemos las razones justamente para poner límites al ejercicio profesional de los extranjeros, que está mencionado en el artículo 4. La ley enumera una serie de derechos que hacen a condiciones laborales y salariales, pero quiero decir que tenemos que empezar por el propio Estado, que muchas veces es el que precariza a muchísimos trabajadores de la salud. Y en este sentido vemos como distintas áreas están reclamando la incorporación, por ejemplo, en carrera profesional y demás. En ese punto un tema importante tiene que ver con las prestaciones de discapacidad que están a lo largo del año con un aumento del 0%, lo cual deja muy seriamente la situación de las prestadoras y prestadores para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Justamente por eso también hemos presentado un proyecto particular sobre este tema desde el Partido Obrero del FIT, que entendemos que se tiene que tratar. Por último, insistimos con el pedido de que se traten también proyectos que hemos presentado sobre la incorporación de los acompañantes terapéuticos y otras disciplinas dentro del nomenclador de asistencia a las personas con discapacidad. Nos parece que en ese sentido es importante también que se avance junto a esta ley en estas otras cuestiones. Y para terminar, quiero decir que uno de los temas claves que hace a todos los profesionales de la salud en este momento tiene que ver con garantizar las medidas de prevención y protección de la salud en el ámbito laboral, todos los mecanismos y todos los elementos de protección personal que no están llegando a todos los trabajadores en todo el territorio del país y lo que los coloca en un nivel de exposición muy serio frente a la pandemia. Así que, bueno, desde ya que estamos acompañando este proyecto, pero también haciendo todas estas menciones que nos parecen importantes y, bueno, el 21 justamente va a haber una movilización por este tema y nos parece clave también acompañarla. Muchas gracias. Gracias, diputada.